Hoy recibimos a la Ministra Estela Díaz y a parte de su gabinete para firmar un convenio de acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Bueno, es un paso más de un diálogo permanente que tenemos con Quilmes y además que para nosotros está siendo pionero en muchas de las decisiones de gestión en políticas de género. Hay distintas iniciativas por parte del municipio que hemos comentado, el Centro de Atención Integral para las Mujeres que vamos a poner en funcionamiento en Quilmes. Compartimos ideas de nuestra gestión pero nos llevamos muchas iniciativas que también vamos a llevar y compartir con otras localidades de la provincia para poder seguir pensando estrategias políticas entre mujeres.